El gobierno del estado realiza acciones de prevención en diversos puntos del estado debido a las lluvias que se presentaron en la entidad tras el paso del huracán Patricia, esto en casas antiguas que aún se encuentran en la zona del centro de la ciudad capital, por lo que el equipo de reporteros de mi ciudad le cuestionó al secretario de gobierno Sergio Reynoso Talamantes cuáles serán estas acciones. En cuanto a la situación de lo que corresponde a la infraestructura en la ciudad de Aguascalientes, sí está el municipio capital atendiendo la situación a través de la dirección de construcción y obra pública, estableciendo que existen precisamente este tipo de construcciones que están catalogadas, esta que usted me habla está catalogada por el INAH y virtud de ello es que no se hacen las modificaciones. Son a las que me refería de las dos o tres fincas que pudieran haber sufrido por el reblandecimiento de petates y demás que tengan en estructura. Por otro lado, la redacción de este espacio de noticias le cuestionó al representante de la Comisión Nacional del Agua en Aguascalientes, Salvador Gaitán Rangel, sobre la cantidad en milímetros cúbicos de agua que dejaron las pasadas lluvias. Por ejemplo, reportes muy precisos aquí en el parque Rodolfo Landeros, donde está la estación meteorológica de nosotros, tenemos 60 a lo largo y ancho de todo el estado y ahí tenemos una precipitación de unos 35 milímetros, que es bastante para nosotros aquí en Aguascalientes, es algo extraordinario. Y en Zagarpa tenemos otra estación y ahí fue de 29. Y al transcurso del día de hoy, porque algunos son manuables, son manual, son automáticas, las reporte, las vamos teniendo a lo largo de hoy en la mañana y les podremos informar un par de horas más el promedio que hubo en el estado. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Mi Ciudad, Adrián Martínez.